Ay, ¿cómo le llaman karma? Y hay gente que sí cree en el karma. Una joven y una mujer de la tercera edad fallecieron tras un accidente vehicular en la colonia Tlacotal, Ramos Millán, sobre el eje 4 sur avenida Plutarco Elías Calles. Entonces, un adolescente, dicen, pero 19 años, pues ya no es un adolescente. ¿Un semiadulto puedo decir? No, ya es adulto. Bueno. Adulto joven, pero es adulto. 19 años, conducía una motocicleta grandotota de alta cilindrada y venía exceso de velocidad. La motocicleta arrolló a la mujer de 80 años que estaba intentando cruzar la vialidad. La anciana salió proyectada 30 metros. ¿A qué velocidad iba? 30 metros es casi una cancha de fútbol. El motociclista perdió el control, pero avanzó. Cuando vio lo que había hecho, se quiso dar a la fuga y se estrelló con un taxi adelantito. El joven voló en la misma dirección y azotó a un costado. Los paramédicos llegaron a atender a los lesionados, pero solo confirmaron que la mujer y el muchacho de 19 años habían fallecido. Se quiso dar a la fuga, se espantó de lo que había ocurrido y quiso seguir su marcha. No vio el taxi o no lo pudo esquivar, quién sabe qué pasaría. Pero algunos dirían que el karma lo siguió después de haber asesinado a esa mujer. No, no es el karma, es la estupidez. Qué karma ni qué nada. Eso es estupidez. Ir a gran velocidad y no tener las precauciones necesarias fue lo que lo llevó a la muerte. Pues, en Irapuato, en esta ciudad se anunció que el cierre de negocio sería a las cero horas y en algunos casos solo se extendería hasta las dos de la mañana. ¿Por la inseguridad? Empezaron las protestas. La alcaldesa Lorena Alfaro García del Pan respondió. Después de esa hora ya nadie tiene que andar en la calle. Quejas de los empresarios de antros, bares y restaurantes. Ella dice que es para cuidar a los clientes de una ciudad que se encuentra entre las de mayor percepción de violencia e inseguridad en el país. Es la autoridad y la tienen que respetar. Vamos a coordinarnos para que, como hemos hecho con las tiendas de conveniencia y particularmente con los bares y centros nocturnos, tenemos que estar vigilando por la seguridad de sus clientes. Es por la seguridad de los irapuatenses. Son medidas temporales, pero de cualquier manera. Después de las dos de la mañana, ya nadie tiene que andar en la calle. Ya, que se vayan a sus casas. Es un semitoque de queda. Sí, para mí eso es. Es decir, yo ya no puedo. Así que mejor no salgan ustedes, porque como no los puedo proteger, ahora los obligo a quedarse en su casa. ¿Cómo decían? El que no quiera ver fantasmas, que no vaya al cine. Ah, no, no lo recuerdo. El que no quiera ver fantasmas, que no ande de noche. Sí, sí. Exacto. Oigan, hablábamos del karma. Los delincuentes se llevaron dinero de su casa, pero no andaron. Han detallado el monto. Sí, no, no dijo el monto. Nada más habló de que le dejaron todo en desorden. Y sí, pasaron las imágenes, se venían los cajones, todos volteados para arriba, todo tirado en el suelo. Pero que nada más dinero. Pero que él no conocerá los bancos. En los bancos queda protegido el dinero. Pero dejó entre ver otras cosas. ¿Cómo qué? Sí, como que, por ejemplo, es un barrio donde todo mundo se conoce, hay cámaras, nunca le había pasado nada similar, y que curiosamente nada más se llevaron dinero. Dice, desde luego tengo los libros, pero los libros no les interesan. Pero está muy raro esto, está muy raro esto. Tengo que entender que había sido una cuestión más personal. Y tal vez se llevaron algo que él tampoco dijo. Pero sí dijo, no, es que todo el mundo me conoce, nunca había sucedido nada de esto. Nos saludamos, los vecinos. E insistió, hay cámaras. Y ahí vamos a saber quién fue, quién entró. Que tenía una cámara en la puerta. Ajá. Está bien. Está en terapia intensiva uno de los muchachos intoxicado en Chiapas. A ver. Este fin de semana, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, estudiantes de una escuela secundaria, Juana de Asbaje, en Bochil, se intoxicaron, se intoxicaron 110 alumnos. No saben qué es lo que pasó, pero uno de ellos todavía está en terapia intensiva. Fueron atendidos 57 que requirieron hospitalización. 55 más se los llevaron y particulares o en su casa. Los atendieron. Presentaron mareos, náuseas, vómito, dolor de cabeza. Las muestras toxicológicas que se han registrado hasta el momento han arrojado datos negativos a la cocaína, opiáceos, cannabis y anfetaminas. Así es que todavía no se sabe qué es lo que ocurre. Aunque tres alumnos se dieron positivo a las pruebas toxicológicas, pero se están incorporando a las investigaciones. Los padres piden que mantengan la escuela cerrada y que las pruebas toxicológicas se extiendan hacia los maestros. Pero no saben qué es lo que causó la intoxicación de 110 alumnos. Ahora están pidiendo pruebas antidoping para maestros y el resto del personal porque están diciendo a los padres, a ver, ustedes quieren responsabilizar a nuestros hijos de drogaditos, pero ellos ni tenían dinero para comprar la droga. Bueno, pero ya se demostró que sólo 10 tenían en su organismo opiáceos, ¿no? Tres. ¿Sólo tres? Sólo tres. Entonces no pudo ser eso, ¿no? Lo que se revela es que no era droga de la que se utiliza con fines recreativos, digamos, sino una intoxicación por la contaminación de alimentos o bebidas que consumieron los niños. Es decir, puede ser desde alcohol metílico a cualquier otra cosa que llega a contaminar los alimentos, arsénicos, cosas de ese tipo. Entonces tienen que ampliar su espectro en lugar de quedarse pensando en drogas, drogas, drogas. Sí, sí, drogas, drogas. No, alguien contaminó lo que comieron o bebieron los niños. Eso fue lo que pasó. Por cierto, el Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Pediatría van a sufrir recorte presupuestal 4 y 6% respectivamente según el paquete que se está presentando para el próximo año. Qué bueno que en lugar de aumentar los presupuestos para que el servicio sea similar al de Suecia o al de Dinamarca, se reducen los presupuestos. Eso nos va a acercar más a los servicios médicos del África. Reducir los presupuestos. Es como decía Salvador Allende que los únicos privilegiados en su país, en su gobierno, eran los niños. Aquí se está viendo que los únicos no privilegiados en este gobierno son los niños. Pues sí, porque si le pones el 6 y el 4 que les reducen menos la inflación, es decir, el dinero vale menos, un 8% más o menos. Cada vez nos alejamos más de la salud en Dinamarca. A ti que te gustan los Simpsons, había una que decía, que alguien piense en los niños. Ah, exacto. La esposa del reverendo Alegría. A ver, ¿ustedes qué opinan? Un pitbull casi le arranca el brazo a un sujeto. Ahora, la familia de este sujeto quiere que lo maten. Que lo ejecuten. Que terminen con la vida de este pitbull. No sé si ustedes estarán de acuerdo. Déjenme agregar que el perro atacó a este hombre porque entró a su casa a robar. Entonces, que lo maten o que no lo maten. Claro que no, que lo condecore. Que lo premien. Claro, claro. Pues, los familiares del infractor exigen que se sacrifique al perro por ser un peligro para la profesión que ejerce su familiar. Exacto. Qué absurdo. O sea, ¿cómo hay cosas tan absurdas? Y una vez, esto. Yo pensé que ibas a decir que iba pasando por la calle y el perro se le aventó. Entonces, multas. Pide su indemnización a los dueños. No creo que tenga que ver que se sacrifique. Pero en este caso está totalmente justificado. Quizá la familia compró a su pitbull exactamente para eso. Como las viejas caricaturas de cuidado con el perro. Sí, tiene sentimientos. Un menor de un año y siete meses fue llevado a la Cruz Roja. No paraba de llorar. No paraba de llorar. Y no paraba de llorar. Un año y siete meses. Pues puede ser hambre, dolor. En fin, algo debe de tener. No llora porque le guste llorar, ¿no? No creo. Bueno. Pues fue asesinado a golpes por su padrastro. Ante la desesperación de que no dejaba de llorar. Y no dejaba de llorar. Además, le puso también unos golpes a la mamá del pequeño. Ay, ¿por qué las mujeres cuando se buscan una nueva pareja no piensan en su descendencia? Las quieren a ellas. Las quieren a ellas. Las aman. Las aman. Tienen relaciones como campeones. Pero sus hijos están expuestos. En Miami, una familia hispana de Texas está denunciando que les robaron 30 mil dólares en una caja de seguridad que tenían en su casa. Eran los ahorros para comprar una casa, dicen, 30 mil dólares, ¿cuánto es? 600 mil. ¿Pesos? ¿Pesos? Bueno, se los robó una mujer que contrataron para que les realizara una limpia espiritual. En Tamaulipas pusieron el ejemplo. Para que vean, dos mujeres se fueron a los golpes y no las podían separar porque se quedaron trenzadas del cabello. Pero estas mujeres se dieron de golpes y se quedaron así trenzadas. Hubo que, entre varios, separarlas. En una junta escolar en Tamaulipas, una junta escolar de un colegio en Tamaulipas, terminó con la pelea de estas mamás. Enfrente de los muchachos, de los maestros, de todos, ahí arreglaron sus diferencias a golpes. Qué bueno, con el ejemplo. Claro. Sí, con el mal ejemplo. Un perrito héroe en Tamaulipas. En redes está circulando un video de este heroico. Fue adoptado en una gasolinería ubicada en la colonia Francisco y Madero en Ciudad Madero, Tamaulipas. ¡Randy! En el video que captan las cámaras de seguridad muestra cómo un par de sujetos con capucha entran a la gasolinería a amenazar al expendedor. Se estaba resistiendo de cooperar con los criminales y eso desató una golpiza entre los individuos. De pronto, por atrás sale el perrito corriendo hacia la pelea para defender al trabajador que habían tumbado de un golpe. Comienza a ladrar y a morder a los criminales, así que los hombres retroceden poco a poco, por lo que Randy evitó el robo y queda catalogado como héroe. ¡Wow! ¡Fantástico! Conocen a la gente, conocen el lugar donde los atienden y les dan de comer y lo protegen, aunque sean callejeros. En Los Ángeles está surgiendo un nuevo trabajo. En Los Ángeles, que es la meca, la cuna del cine, ahora aumenta la demanda de coordinadores de intimidad. En Los Ángeles, que son profesionales que coreografían escenas sexuales, proveen herramientas para proteger el pudor de los actores y discuten sobre el consentimiento con el elenco, el equipo y los productores. Y si ven algo raro, sacan el pañuelo amarillo como en el fútbol americano, lo avientan y procedimiento ilegal, rudeza innecesaria. Mano fuera de lugar. Exacto, fuera de lugar. Tiempo fuera. Los entrenadores de karate y de combates orientales sirven el mismo fin. Pues ahora, a pesar de la resistencia de directores y actores cuando esto comenzó, se han vuelto indispensables en las filmaciones. Los coordinadores de intimidad existían desde hace mucho en el teatro, pero no se les veía en el cine o la televisión. Luego de las revelaciones del caso Weinstein, se trajo este elemento al cine para evitar las denuncias. Por cierto, ahorita que hablaste del fútbol americano, Alejandro Rosas, están alarmados en la NFL, que es la liga de ese fútbol. La profesional, sí. Tres nuevos casos de conmociones cerebrales esta semana pasada. Órale. Disminuyeron cuando cambiaron la estructura del casco, ¿no? No, no se reportaban. No, las reglas del golpeo. Eso es lo que cambió el casco. Obviamente ahora tiene más, cada vez se van perfeccionando, pero cuando pega cabeza a cabeza, el problema es con las cervicales. Como quiera, está alertando ahora que se estén repitiendo con tanta intensidad. ¿Qué está pasando? ¿Se están golpeando más duro? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Están buscando en la NFL? Sobre todo que son problemas que no se detectan inmediatamente. No. Sino muchas veces se presentan tiempo después, ya cuando los hombres llegan a la edad avanzada. A ver, una australiana, Bray, 25 años, cayó de una altura de 10 metros. Estaba en una pared de un estacionamiento y detrás del muro no había suelo. Estaba muy oscuro. Se asomó y no vio la caída. Perdió el equilibrio y cayó en el pavimento partiéndose el cráneo y sufriendo una lesión cerebral. Esta mujer se había mudado de Australia a Canadá para pasar el mejor momento de su vida. Tenía un trabajo soñado. Estaba por casarse con su novio, con quien llevaba cuatro años saliendo. Este accidente terminó con todo, ya que cayó en coma. Pasó un mes sin despertar. Cuando despertó, le pronosticaban 10% de probabilidades de sobrevivir. Pues siguió adelante. Pero cuando preguntó por el novio, ya no apareció. Ya se había conseguido a otra. Y ahora está solita, sin novio y sin trabajo soñado. ¿Se acuerdan que hablamos que en Inglaterra estaban arreglando una cocina y se encontraron un botecito de monedas de oro? Estaban valuadas, según los primeros datos, entre 200 mil y 250 mil euros. Y entraron a subasta. Pero fue tanta la propaganda y la promoción que se les dio en los medios, que llegaron en la subasta a 754 mil euros. Ándale, ese es negocio. Todos querían un pedazo de esa historia. Y ellos le sacaron jugo.